Hola, supervivientes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la casa de Thorus. Bienvenidos a una nueva aventura. Bienvenidos a las tierras del exilio. Mirad. Tenemos lince. Estos son dos camellos. Necesitamos encontrar más animales. Ay, no me acordaba de este gatito. Vamos a irnos de exploración. Ya sabéis que mandamos de vez en cuando, bueno, mandamos todos los días exploradores. Y nos van contando cosas, cambios, cosas que van viendo. A ver, muy bien. Y nos vamos a ir, pero nos vamos a ir solos. Sonja quiere venir. Subotai, nuestro fiel amigo, también. Vamos a coger carne, nos falta comida. Vamos a beber, comer y nos vamos. Quiero ver un par de cosas. A ver, en la cocina creo que no tenemos nada, ¿no? Uy, que me pongo encima de los sacos. Ah, pues sí, sí, sí que tenemos. Sí que tenemos. Pasa que poquita carne. Poquita. Esta para nuestros amigos. Y esto lo dejamos para los gusanitos. Tenemos aquí un poco más. Pues sí, tenemos mucha. Perfecto. Ah, no me digáis que no mola tener todo esto. A mí me encanta. Ay, tenemos que hacer una... una caja de conservación más. Solo tenemos dos. Venga, vamos a comer. Con toda la comida que tenemos y siempre me llevo la misma. Vamos a tener que dedicarnos un día a la cocina. A ver, Subotai. Eh, Subotai es que está a tope de todo. ¿Dónde le meto yo comida a este hombre? A ver, Sonja. Vale. Dame esto. Toma. Y... Al grifo. ¿Cómo está de vida? ¿Lo habéis visto bien? Siete mil... Ah, muy bien. Estupendo, eh. Estupendo. Eh, tenemos que sacar de aquí las larvas. Tenemos muchas. Así que, bueno, las pondremos en... ¿Tienen comida? No, no tienen comida. Hanna, mano de hierro. Lo veo todo un poquito oscuro. Los mod es lo que hace. La iluminación está un poco distinta. Vamos a subirle un poco la claridad. A ver si así... No sé. Pues realmente es... A ver. Un poco mejor, ¿no? Un poquito. Necesitamos un sitio donde... donde volar, amigo. Sígueme. Vale. Ven, ven. Yo creo que desde aquí tenemos... pista de aterrizaje. Oye, eres muy gracioso corriendo, ¿eh? Te tengo que poner nombre. Te tengo que poner nombre. ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo te llamamos? Venga, así... Uy, la luz. ¿Cómo pega, eh? Eso es. Pues tenemos que ponerle un nombre. No sé qué nombre ponerle. Se enfadan, porque he pasado por encima de ellos. Bueno. Eh, aquello de allí que me estaba acercando, pero aquello de allí solamente son las... las ruinas de la calzada, ¿no? Creo yo. Es donde solemos aparecer. Uno de los sitios. Sí, exactamente. No es otra cosa. Es que como se veía... Algo se mueve, ¿no? Es el... Sí, sí, sí. Me acuerdo del principio. El pajarraco aquel. Vale. Vámonos. Que va a venir una tormenta. Nada pasa. Y estos son los otros restos, claro. Estamos aquí. Muy bien. Por esta parte del desierto, la verdad que venir volando... ¿Veis aquello? Aquello creo que es la ciudad de Zamora. Oye, es fantástico verlo así de noche, ¿eh? Fantástico. Yo creo que no apreciamos el desierto, ni ciertas cosas, porque... Aparecemos aquí al principio, escapamos rápido para poder sobrevivir, y claro, ya no regresamos más. A ver, vamos a hacer una cosa. Eso es. Mirad la ciudad. Hay alguna casita aquí abajo, que está fuera de... de los muros. ¿Había aquí como en el centro una torre? Y estaba yo esperando que se pudiera entrar. Esto es... Esto. Yo creo que esto en algún momento va a ser una mazmorra, ¿eh? Aquí lo que sí hay son cofres. Pero de momento entrar no se puede. O yo no he sido capaz de entrar. Vamos hacia el río. Ah, esa zona está fuera de... Bueno, aquí abajo estaban las ratas del túnel, ¿eh? ¿Sabéis lo que es? No, wow. Incluso ahí hay un monstruo. Esta zona es para que pongan aquí... Mercado. Y ahora mismo será que es de noche. No están los mercaderes. Vamos al río. Se ven un montón de fuegos, ¿eh? Cuántas luces, ¿no? Ah, sí, sí. Espérate, claro. Esto es... ¿Esto es Casquení? Exacto, la ciudad del río. Ah, esta ciudad es preciosa, ¿eh? Casquení. Mirad, mirad. Es fantástica. Se está haciendo de día. Vamos hacia allí. Viendo así todos los fuegos que hay, te das cuenta de la cantidad de exiliados, ¿eh? Y ahora estamos yendo hacia Sandy Point y Halataport. Esto de poder volar, aparte que es una gozada, es muy útil porque tú puedes ver desde arriba y te das cuenta si hay sitios que son buenos como para ponerte la base. Por ejemplo, mira, eso que tenemos ahí a la izquierda, ¿no? Ah, está lloviendo. Ah, fantástico. Y allí están las minas. Esto ha crecido, ¿eh? Todo esto está lleno de gente. Mirad. Aquí hay como unas vías, para unas vagonetas, para ir a las minas. Y el barco. Ese barco es de Sipta. ¿Qué hace aquí? Chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. ¡Guau! Impresionante. ¿Qué hace este barco aquí? Está lleno de cofres. Está lleno de cofres. Tienen muchos marineros dentro, ¿eh? Pero... Esto no lo conocemos. Está lleno de gente. ¿Qué es esto? ¿Escutamos? Verdadero nombre de llevar el Saga, ¿no? Pero esto... O me están disparando flechas. Mirad que maravilla. Han venido de Sipta y han puesto aquí su... su sitio. Vale. Y aquello de allí es lo que hemos dejado atrás. Es la otra parte del río. Bien. Ah, mira, justo. Vamos a ver el barco. Venga. Vamos, rápido, amigo. Mirad que sitios. Aquí solía venir yo mucho a por hierro. ¿Veis todo el hierro que hay? Está lleno. Tienes que luchar un poco, pero sales hasta arriba. Si estás en esta zona del mapa, claro. Si estás cerca del río, es muy buen sitio. Vale, aquí ha dejado de llover. Casquemia y al fondo cantidad de barcos, ¿eh? Y aquello es lo que acabamos de ver. La gente de Sipta han venido con el barco. Esta parte del río es profunda, entonces pueden navegar hasta aquí. Nos adentramos en la zona húmeda y, claro. Lo de las cruces siempre da un poquito como de yuyu. Te acercas y no estás seguro si te va a matar la zona verde. Vaya, hemos salido, pero un clima de perros, ¿eh? Vamos a ver si encontramos lo que estoy buscando. A ver si encontramos lo que estoy buscando. Estamos aquí. Nos acercamos. Bahía de los Mastodontes. Mastodontes. Restos del agua. Abuzanieves. Abuzanieves, abuzanieves. Oye, ¿desde ayer estoy un torpe erillendo? A ver, vamos hacia aquí. Aquí hay un montón de restos xenofonarios. Interamente parece otro juego, ¿eh? De verdad. A ver amigo, vamos a comer un poco, eso es. Seguimos, una de las cosas que me gustaría que arreglasen es que no te llueva dentro de la casa, pero no lo consiguen, creo que hay un mod que lo arregla, pero claro, el servidor oficial, vamos rápido. Aquí hay varios barcos, esto lo tenemos descubierto, ¿verdad? Sí, esto es Sarihan. Allí es donde estamos yendo. ¡Mirad, más barcos de Shiptak! ¿Qué es esa estructura? Sin palabras, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Veis gente? Mira, ahí tienen un barco como que lo van a reconstruir. A ver, a ver, a ver, a ver, hey, 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 amigo, 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 cuidado. Oye, ¿nos hemos...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos hemos ido al agua. ¿Quieres beber? Va. Estás cansado, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la gente que vivía aquí? Wow. Vida sí hay, pero aquí dentro... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Dragons? Uri... Uri... Un cocodrilo. Un cocodrilo. Vale. Creía que lo iban a matar de una, pero no. Vamos a investigar qué es lo que hay aquí. En serio, de verdad. Impresionante. O sea, mirad. Este... Para cargar los... Las barcas... Mira cómo se mueve con el oleaje. Tú, deja de hacer el tonto. Baja de ahí. Sal de ahí. Lo que tenemos ya enfrente... Un brazo de dragón. Que es aquello de allí. No habíamos podido ver claramente estos barcos. ¡Ey! Me he caído. ¡Ey! ¡Ey! Me he caído. No te caigas. No te caigas. Vale. O sea, hay aquí un... Un muelle. Vaya tiempo que tenemos. Estos son puertas. Estos son puertas. Y eso es para meter aquí embarcaciones y repararlas. Está impresionante, eh, de verdad. Estos son puertas. ¿Qué pasa? ¿Y todo eso que hay ahí? Mirad, por aquí se puede subir arriba del todo. Vamos. Está esto fantástico, eh. Increíble. Increíble cómo está esto. Resistible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo esto lo habrán construido los piratas, ¿no? Vamos hacia allí. A ver si podemos subir arriba. Por aquí. Eso es. ¿Qué pasa? Me gustaría saber qué ha pasado con la gente que estaba aquí. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que... Que me voy a tirar al agua si tengo opción... Y desde el aire lo vamos a poder ver. Eso es. Bien. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven conmigo. Quiero ver todo esto desde arriba. Vamos. Eso es. Ven aquí. Venga. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos a mirarlo todo desde arriba a ver cómo es. Vamos. 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 Muy chulo. Muy chulo. Muy bien. Hemos esperado que se haga de día. Eh... Aquella lagunita... Me acuerdo. Ah, sí, sí. Aquella es como... De sal. Sí. Me acuerdo perfectamente. Qué chulo el mapa. Bien. Pues esta... Esta es la ciudad. Mirad. Está al lado aquí. Donde tenemos el dragón. Ahí abajo. Caliente. Hace mucho calor. Vamos a tener que beber agua. Nuestro amigo el dragón. Bueno, está ahí abajo. Quizás desde aquí arriba... No lo vemos. Esta es la ciudad. Ahí abajo se ve a alguien, ¿verdad? O eso es... Ah, son fuegos. Qué chulada. Construida en la montaña. Mira ahí abajo lo que tiene. Quizás hasta se puede entrar ahí. Pues aquí vamos a tener que venir. Hay algo que hacer en estas ciudades. De momento no nos ha dado el nombre. No. No nos ha dado el nombre. Bueno, amigos. Hasta aquí llegamos. Solamente estábamos explorando. Nada más. El volcán. Y una ciudad en la montaña. Eso es lo próximo que vamos a hacer. Pues bueno, nos despedimos los dos. Cortitos. Cortitos. Simplemente para enseñaros cosillas nuevas que hay. Y nos vemos aquí, en la casa de Torus. Cuidaros por ahí fuera. Un saludo a todos. Chao. Cuidado. Para ac mnie. �